Andalucía Y por eso es la más grande que si tenemos un beso Aquí dormimos las siestas, no bebemos el buen vino En nuestra filosofía y nosotros la vivimos Cada vida es un trastorno Tenemos un idioma que cualquiera puede hablar Que cualquiera puede hablar Porque las buenas personas no entienden con la mirada Y la sal, y la sal, y la sal Cinco pelas que se bañan entre la luz y la sal Y la sal, y la sal, y la sal Tenemos un idioma que cualquiera puede hablar Que cualquiera puede hablar Porque las buenas personas no entienden con la mirada En el sur, en el sur, en el sur Calde y blanco es la bandera de tuer que nace en el sur En la tierra del campacho Temprano no he pensado En el baño de mujeres Y por eso levantado Por eso eres un mujer Y por eso eres un mujer Y por eso eres un mujer Y la sal, y la sal, y la sal, y la sal Tenemos un idioma que cualquiera puede hablar Que cualquiera puede hablar Porque las buenas personas no entienden con la mirada Andaluz Andaluz, Andaluz, Andaluz Agradezco a mi madre que me pariera Andaluz Andaluz En la tierra que yo quiero Te damos los buenos días Camisar y los buenos días Porque aquí en Andaluz Así te lo conoceré En esta tierra, señores Se vive con alegría De la tierra que no puede En esta tierra Andaluz Y la sal, y la sal, y la sal Tenemos un idioma que cualquiera puede hablar Que cualquiera puede hablar Porque las buenas personas no entienden con la mirada ¡Bravo! ¡Bravo!